Me siento en paz cuando termina la semana y comprender si discutimos fue por nada con reproches encalzados en un mar de mil palabras para darnos cuenta que es amor, es amor, inevitablemente tan lejos de este mundo es amor, es amor, es amor, por calles solitarias llegar de madrugada en amor. Me siento en paz cuando caminas a mi lado y descansar en cada esquina y besarnos y con suave movimiento, con el corazón corriendo ya nos damos cuenta que es amor, es amor, inevitablemente tan lejos de este mundo es amor, es amor, es amor, es amor, por calles solitarias llegar de madrugada en amor, en amor. La luz de un cuarto se apagó y la ciudad sospecha de los dos es amor, es amor, es amor, es amor. Es amor, es amor, es amor, es amor, es amor. Es amor Es amor Es amor Es amor